Cuando sobrevienen esos pequeños problemas en la pareja, cuando invade la duda la relación matrimonial, ese es el momento de consultar con ese profesional que dilucida el misterio del matrimonio. Veamos. Los maridos están desesperados porque están siendo tiranizados por sus esposas. Este es el caso más frecuente. Veamos. No sigas comiendo, Américo. ¿No ves que estás deforme? Deja ese vaso, infeliz. Te estoy viendo, te estoy viendo, Américo. Aquí tú no bebes nada, ¿está claro? El típico caso del varón domado. Hay diferentes formas de sacudir a la esposa. En particular, a mí me gusta de esta manera. Fíjense. Pero bueno, Américo, ¿y esto qué es? ¿Qué significa esto? Bueno, pero chica, me prohíbes comer, me prohíbes tomar, me prohíbes jugar. ¿También me vas a prohibir esto? En el mundo no hay mujeres malas. Bueno, si acaso una. Lástima que sea la nuestra. Hasta cuando hablas de estupidez, el infeliz, te vienes ya. Quiero aclarar que eso que se oyó no es mi esposa. Es mi novio. ¡Ya voy, mi amor! ¡Cásate y verás!